Buenas tardes, otra vez. Tenemos el honor de tener aquí a Eduardo Souto de Moura y a Juan Miguel Hernández de León, que va a ser la conferencia-diálogo última que cierra este congreso en el que esperamos lo hayan pasado muy bien. Bien, quiero presentar en primer lugar a Eduardo Souto de Moura. Él estudió arquitectura y finas artes en Oporto, ¿no? Me ha dicho que le presente en portugués, pero no tengo ni idea y lo tengo escrito en inglés. No, en castellano. Entonces, haré lo que pueda. En castellano, mejor en castellano. En castellano, vale, perfecto. Si no nadie entiende. En 1974 colaboró en la práctica de arquitectura con Noé Dinis, del 75 al 79 con Álvaro Sisa. Del 81 al 91 fue profesor asistente y luego profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto. Y tiene su oficina desde 1980. Ha sido profesor visitante en escuelas de arquitecturas de París, de Harvard, de Dublín, en Zurich, en Lausanne, en Mantoba, en un montón de sitios, ¿no? Pero sobre todo lo conocemos todos por su obra. Le admiramos por su obra y que está suficientemente premiada, ¿no? Bueno, tendrá que seguir premiándose lo nuevo, por supuesto, ¿vale? Pero todos sabemos que es premio Pristel del 2011, nuestro Nobel de Arquitectura realmente. En el 2013, Wolf Prize. En el 2017, Piranesi Prize. Y primero hablará... ¿Cuál es este? ¿Cuál es ese? Se dice, lo he pronunciado fatal porque me dice que cuál es ese premio. Es uno tuyo. ¿Más cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me dice. Puede ser que ganemos. Lo estoy haciendo fatal, ¿no? Mira, Piranesi. Ah, Piranesi, muy bien. Piranesi, claro. No le da el acento oportuno. Bien. Perdón. Pero no, perdóname tú. Bien. Entonces, ahora voy a presentar... No sé si que me ayude, Jerónimo. A Juan Miguel Hernández de León. ¿Cómo que no lo cuente? Que, como todos sabemos, ha sido director de nuestra escuela, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es actualmente presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Catedrático de Composición en nuestra escuela. Coordinación del Clúster de Patrimonio Excelencia de la Moncloa. Director fundador de la revista Pasaje de Arquitectura y Crítica, que obtuvo el premio Santiago Amón de la Difusión Arquitectónica. Tú sí te reconoces, ¿no? Vale, bien. Y actualmente director de Iluminaciones, revista de arquitectura y pensamiento y colaborador en diversas revistas de arquitectura y arte. Ostenta igualmente el cargo de director científico de colecciones de textos de arquitectura de la editorial ACAL y arte y arquitectura de la editorial ABADA. Pertenece a distintos comités científicos, ha publicado muchos libros, muchos escritos. Es vocal de ANECA y es director del Centro Internacional de Estudios sobre Patrimonio Cultural de la UPM. Como arquitecto, todos también conocemos su gran obra. Entre ellas, el Plan Especial de Recoletos el Prado, junto a Álvaro Sisa, el Museo y Restauración de las Murallas de Ceuta, el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, entre otras muchas. Y como lo que queremos es escucharos, primero hablará Álvaro Sisa y luego tendrán un diálogo. Eduardo, si no meto la pata, no soy yo. Bien, Eduardo, por lo menos te ríes, ¿no? Bien, pues ya está. Bueno, les dejo a todos con Eduardo Soto de Moura. Muchas gracias por la invitación de estar aquí y gracias por ser Álvaro Sisa, un poco más gordo, mas es un honor. Bien, voy a presentar, intentar hablar en media hora, para después Juan Miguel nos hacer preguntas y hacemos un poco de diálogo. Voy a traer tres proyectos, una central eléctrica que ya mostré aquí en Madrid, mas que acabé, aún me está acabada. Y una pequeña capilla en Venecia, de la Bienal organizada por el señor que entró aquí, que está ahí, Francesco d'Alcó. Y después, una recuperación de una casa que he hecho aquí a unos 20 años y que la recuperé ahora. Bien, voy a hablar un poco, porque dar espacio a Juan Miguel, y también no explicar mucho, porque los arquitectos son un poco enfadados, porque lo que interesa es ver lo que él quiere decir. Bien, esto es el proyecto que estaba propuesto para esta, ¿cómo se dice? Es una dica, una presa. Aquí, este es un afluente del Duero, este es un puente clasificado y este es de la central eléctrica. Bueno, se olvidaron que es de la presa, esta es la línea que separa el campo patrimonio universal del UNESCO, que es el Duero. Y de aquí, de esta línea a la derecha, es libre. Entonces, han hecho la presa a la izquierda, a la derecha. Bueno, yo pienso, no sé si es verdad, que se olvidaron que la central tiene que estar después de la prensa, y que había que construirla en el centro, en el corazón del patrimonio. Y han hecho este edificio que se ve enorme, cortaron el muro, y aquí son los cilindros que van a los dinámicos. Entonces, me pidieron, ha sido rechazada por el UNESCO, ¿se entiende o está? Sí. Ha sido rechazada por el UNESCO, y me pidieron, como había hecho el estadio de Ibraga, que corté una montaña para integrar el estadio dentro, estos señores de la electricidad de Portugal, que ahora es China, me pidieron para disfarzar, ¿se dice? Disfarzar el edificio. Entonces, lo corté por aquí, metí esta sala con una grúa móvil abajo, aquí, lo he hecho así. Y después todo el departimiento que había de máquinas y producción, lo metí dentro de la montaña, en grutas. Entonces, corté la montaña, metí esta parte y la integré dentro. Y vemos aquí la planta, el puente, después el túnel, que va aquí, con más pared y granito, y una plataforma donde están las máquinas simétricas, el gran pórtico para pasar los filos, si dice eléctricos, los gilos, los gilos eléctricos, una cierta simetría, y aquí la planta de las máquinas, todas con las puertas, y aquí hay una, no es para ser diferente, pero había que entrar así. Pues esta plataforma se abre y hay una puerta para meter las máquinas en el edificio que está enterrado. La plataforma, la puerta, y aquí son las puertas integradas en la montaña. Bajamos, escaleras y ascensores, la gran sala, con los dos pozos, si veis pozos, los dos pozos que van al nivel de la captación del agua, y una puente subterránea, y aquí un búnker, con las dos máquinas de los dínamos, y aquí un auditorio, un café, y una ventana, 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 si dice, sí, y una ventana que es un búnker que se ve entre los cilindros. Y vemos aquí la sección, entonces la plataforma, la pared con la gran puerta, un poco micénica, desapareció el edificio, o abierto huecos para meter árboles y dar continuidad al pasaje, y las puertas y hormigón integradas. La gran sala, aquí entra un camión en esta plataforma, y una estructura fortísima para aguantar esto. El puente volante, y la entrada de la puerta corredera, pensé yo, que se dice, y los cilindros. Era así, se quedó así. Y la UNESCO la presenté, y dices, por no estar aprobada, más tienes que hacer un museo. Te aprobo, te haces un museo. Y me pareció un poco de xantaja. Eran unas señoras de Serbia. Y yo dice, no, o está o no está, porque los museos portugueses están casi todos cerrados, porque en una altura de crisis no hay un duro, y no interesa hacer un museo a 200 o 300 kilómetros de Porto, porque nada va ahí, y es solo para gastar electricidad, perdón, área acondicionada. Pues los baños no funcionan, nada funciona. Entonces, bueno, la aprobaron. Hemos hecho una maqueta para explicar a las señoras, la entrada por los túnez, debajo de la montaña, las puertas para las salas de máquinas, el pórtico para pasar la electricidad hasta azul, y aquí el búnker y los cilindros. Era así, pasó a ser así. La pedra de la montaña fue cortada, habíamos abierto los huecos, y este invierno vamos a meter las oliveiras, olivas, no sé, y el pórtico con los cilindros. La técnica, abrir los huecos, estos muros, habíamos utilizado prohibido dinamite para explodir la pedrera, de noche, boom, boom. Después preparamos la tierra, el drenaje para salir la agua, los canales de hormigón, revestidos a piedra, para se quedar en verdes, como continuidad de estos verdes. Hacer una cierta seguridad del paisaje, las piedras, porque no se podía, no se debía quitar todo para mantener una cierta naturalidad, falsa, más naturalidad. y una protección con una grita metálica ahí, para no caer las piedras en la plataforma. Después entramos en los túneles. A mí me gusta visitar con los ingenieros, la misma parte no tenía nada con esta parte, pero me interesaba porque aprendía, porque la arquitectura e ingeniería son muy parecidas. Por ejemplo, cuando visité esto, me recordé de las galerías de las costillas del Estado de Ibraga. Y después aquí hay un problema muy interesante, que es las tolerancias. Entonces descubrí, yo trabajaba así arquitecto, después trabajo desde el primer día con ingenieros, que me dan la aprobación a lo que estoy haciendo. Y también visito los sitios por la primera vez con los ingenieros. En el viaje empezamos a discutir. Después me calculo, por ejemplo, estas escaleras, y aquí en esta hora descubrí que la ingeniería, las grandes obras de arquitectura o de ingeniería, como la... El hormigón es muy diferente del hormigón de la arquitectura, quiere decir, hay que haber una tolerancia enorme. Entonces, por ejemplo, 70 metros de muro, de hormigón, que es hecho, de una manera, no como la arquitectura, con rigor, para después entrar a las puertas y tal, lo se trabaja día y noche, tac, 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 y después se queda todo así. Y vienen las piezas metálicas dibujadas por mí y por los ingenieros, y hay que tener una tolerancia. Me gustó aprender que debíamos trabajar con tolerancia, siempre con tangentes juntas. Como, por ejemplo, las puertas del hormigón, las verticales, con 70 metros de diferencia, estos son los elevadores, ¿elevadores se dice? Ascensor. Hay que tener diferencias desde aquí hasta abajo de dos, tres, cuatro centímetros. Entonces, hay dos arquitecturas, una de hormigón, que responde al material que puede ser más orgánico, y después entran estas cajas que tienen una junta con un profil metálico que se ajusta para recibir, para ser compatibles. Bien, algunas veces me pedían para ir al fondo, no había ascensor, no había escaleras, y yo iba aquí para visitar esto. Al inicio ha sido muy mal recibido un arquitecto trabajando en una prensa, y dicen, ¿qué hace este tío aquí? También el metro, he hecho el metro de Porto, y me preguntaba en los primeros días de presentación, éramos 30, y uno se presentaba, ingeniero suizo, día ABB, y tal, tú, arquitecto, arquitecto, vienes a seleccionar los colores, yo, no, no. Y después, con el trabajo, o el tipo de trabajo que me gusta mucho, de trabajar con ingenieros e infraestructuras, porque es un tipo de trabajo con poca metafísica, que dice, no hay la angustia del artista que no sabe qué hacer, y tal, es como un servicio público, hay que hacerlo, y mucho más objetivo porque los ingenieros lo exigen, y me gusta trabajar así como una cierta presión, muy objetiva. Y me preguntaba, y a mí me gustaba, me gustaba muchísimo, porque había situaciones de compatibilidad de formas, como por ejemplo esto, y ellos discutían unas cosas que no me interesaban nada, a mí me interesaban las analogías de las formas, me parecieron a Grecia, una iglesia vicentina, de los croquis de Corbusier y Nargelia y Ronchal y Vila Adriana. Y dice, este mundo es muy pequeño. Esta es la gran sala donde están, allí el puente, después, aquí, esta fisura que está un poco ondulada, más, es aquí, el área acondicionada, quité los tubos, y aquí, es donde se va, abajo, hasta al fondo del río. Aquí es donde entra el material, con la puerta que se mueve, que lo he hecho, no, en plástico, no, no en metal, entra la luz, es un poco mística, un poco como iglesia. Lo he dicho a mis hijas, si queréis casar, tenéis un sitio muy bonito, más ellas nos interesaron mucho. El puente que después se mete aquí, aquí, él, integre el perfil del hormigón, y aquí está integrado el área acondicionada en esta junta de hormigón. Y todo esto, lo dibujé en el hormigón, la esterotomía, y me divertía, me gustaba trabajar. Esto es todo. Con las juntas, paneles, como están aquí. Y los ingenieros, pero nada más para qué. Después, con esta convivencia, si dice, convivencia, con las obras de ingeniería, los ingenieros sentían que la arquitectura era útil, trabajar, no eran estos artistas locos que gastan dinero para exprimirse. que los arquitectos no saben nada de nada, dice Siza, mas saben un poco de todo y pueden ser buenos coordenadores. Entonces, me pidieron, tenemos aquí un problema, hay que hacer allí la captación de agua del lago. Aquí, hay que hacer por aquí un edificio de la central de vigilancia de catástrofes. Y aquí, hay que hacer un depósito de agua y tal y tal. Me pedían y a mí me gustaba hacerlo. Y aquí, la captación del agua, se ve, porque el agua y hasta este nivel. Yo construí una barca de hormigón, no es de pedra como Saramago, es una plataforma también de hormigón, simétrica, con un pórtico. Vemos la fachada aquí, el pórtico, la sala de las máquinas, también las entradas del agua, es un barco. A mí me gusta mucho este tema que ya explore en el Estadio de Ibraga, que donde acaba el natural, que no es nada natural, porque la naturaleza está toda manipulada, porque Dios descansó al séptimo día y dejó muchísimo por hacerlo. Y nosotros, si no queremos agua en la cama, tenemos que hacer cosas. Y esto puede ser que no es piedra natural, porque está todo manipulado y cortado, y este es hormigón, que no es nada artificial, porque viene de la piedra que está ahí. Son todos primos y amigos. Después seleccioné este punto para construir la torre de control de la catástrofe. Empecé a utilizar esta pendiente con esta imagen de escasas vernaculares de madera. Y me gusta muchísimo una cosa tan simple que para existir tiene que hacer estos brazos enormes para así mover o aguantarse. Entonces seleccioné esto y los señores me decían por qué no hacía aquí que era más plano. Y yo decía que no, porque de aquí no se veía, del ángulo no se veía todo el muro. Entonces hay que venir después de la carretera para 10, esto, cito, ver todo, desde aquí hasta aquí. Y ya está. Ahora con el verde todo lo que gastamos para hacer los pilares hasta aquí ya no se ve. Hay que cortarlo. Hasta aquí. Esta es la entrada en diagonal. Y esta es una estructura que me interesaba mucho tiempo que es una casa de Miss Banderó. Todos imitan a Fansworth y a este estudio alto. Pero hay una casa que no fue construida que Miss Banderó no metió los pilares aquí en los ángulos más lo metió a medio. Hay cuatro. Entonces, ya que Miss no ha hecho yo ambicioso completé el maestro aquí. Hay que cortar los árboles. Después los verdes me matan. Hay que mostrar que esto viene hasta aquí. Después el depósito de agua también en una situación de montaña y también hacer esta empatía y usar un poco el ángulo que es bueno en la forma física para el depósito y también pienso que se integra bien la carretera en un cierto paralelismo. Y lo metí en el Eishu ¿cómo se dice? Acce eje del puente carretera para no meter objetos dispersos sin sentido. Entonces, hacer esto un sistema puente el muro y el depósito. y ahora estoy completando estas terrazas que no es fácil. Y aquí está casi acabado. Vamos a empezar en diciembre a meter los árboles. Aquí empieza a ver la vegetación, el búnker, los cilindros y la plataforma. y después una cosa que me mata de estupidez que el pórtico de electricidad no va a sur delante porque no puede atravesar el duero que es patrimonio. Entonces, va atrás por ahí y pasa aquí que ya no es patrimonio. La tontería. No, porque se gastó muchísimo en estos pórticos y pagaron líneas de alta tensión para ir a sur porque es la parte de industrialización de Portugal en el sur para Lisboa. y aquí no es necesario la electricidad. Aquí en el búnker hay estos pasillos con estos son armarios. Dibujé esto que me gusta y al final hay luz natural. Aquí es el auditorio. Se ve una vista bonita del puente. La plataforma dos materiales asfalto y aso. Pintado. Las puertas. Las puertas después. Repare que es un misto de Donald Jeff y Marfa y también del cemiterio en Galicia de, no me recuerdo el nombre. Se ve a portera. Pero no lo copié. Puede ser que si lo copié como se quedó bien es inconsciente la copia porque cuando es consciente queda mal. Ahora estaba acabando la puerta de granito un problema que ya no saben hacer la esterotomía del granito. Hay aquí una trave de piedra y después cómo acabar la montaña y el verde. Y hay este horror porque hay tantas manifestaciones que dicen verde sí, hormigón no. No sé si aquí en España hay este slogan que uno usa hormigón y vienen todos los ingenieros y tal y aquí va a ser verde y aquí ¿qué vamos a hacer el hormigón? No, el hormigón aguenta la tierra no vamos a hacer nada. Así se queda ahí el hormigón. Entonces el hormigón es lucifer para el paisajismo. Para hacer esto y trabajar con los temas de los paisajistas viene siempre el hormigón. Entonces hay que revestir la piedra porque hay vergüenza del hormigón. La piedra es natural, el hormigón no es natural, todo tontería. Y esta montaña con las pendientes es que parece muy natural que después van a ser plantados los árboles. Es todo todo falso con el teatro. Es todo moldado con estos materiales. Nosotros llamamos esferovit. ¿Viste? No sé. Y por debajo de la tierra es todo así. Se mete la tierra en las pendientes. Aquí es los ventiladores y ya están por aquí. Aquí es el drenaje y esto va a ser revestido a piedra. Es todo de aquí a aquí es todo frío térmico. A mí me gusta este transvestismo del paisaje. Y aquí ya está casi acabada. Se veían los huecos para los árboles que van a continuar para aquí y el búnker. Ahora, hay otro tema que es muy interesante pero no es para hoy que es redescinar el pasaje y destruir todo lo que ha sido necesario para construir el muro. Es decir, es una desconstrucción del pasaje. No del punto de vista intelectual como de realidad más es del punto de vista físico todo lo que se ha hecho mal para construir mal no porque había que hacerlo se hace una devolución y después hay un tema que me interesa también no es para hoy que es saber si debemos hacer igual a lo que era que nunca es igual o ser una oportunidad para hacer algo diferente. y aquí tiene el problema del agua que acaba aquí y pues viene por aquí y cala y cuando cala destruye un poco esta es la piedra y también pregunta ¿tienes alguna idea para esto en dos o tres años va a fracturar toda la montaña? Bien y como trabajé en Venecia cuando en los canales de Venecia hay que hacer obras hacen piscinas con estas piezas muy bonitas parecen ciegas hacen las piscinas quitan el agua y después el agua va a pasar por aquí y no tocan a la piedra. Este es el grupo que ha trabajado. Es una casa que he hecho a no sé 20 años 25 en el sur en Algarve más porque la he hecho cuando trabajaba para Siza y Macao en China y es un visto de casa china muy axial tiene un eje así y otro así y se encuentra aquí una pequeña sala con una pirámide y después no se ve la casa porque había muchos árboles entonces me recordé en China del capitolio de Corbusier en Shaniga que es muy plano después tiene estos volúmen en el pasaje se ve un paralelo una chaminé una esfera y una pirámide y era así bien él fue el tío que compró el señor vendió la casa porque estaba falido con la crisis él lo que compró quería un garaje y más habitaciones un comedor pero la casa estaba clasificada por el ayuntamiento entonces había que mantener la idea de la casa y no físicamente la casa y así me explicaron los arquitectos del ayuntamiento tú puedes hacer más parecida más grande más no puedes demolir la casa está bien entonces la casa era así se entraba un patio la pirámide esto es así y un pasillo así las habitaciones cocina y aquí garaje amarillo es lo que como era entonces prolongué un poco porque eran pequeños las habitaciones o hecho un comedor aquí después una escalera aquí para ir al garaje y aquí una cocina nueva al final demolí todo está el final en la nueva planta y los límites del garaje y aquí es una plataforma elevator para los coches y abajo el garaje piscina garaje y una habitación más un comedor bien y aquí está la plataforma uno entra aquí baja y no se ve nada esta es la casa inicial que tenía un borde no sé cómo se llama esta cobertura planta esto cornisa que ha tenido un error que tiene dos alturas y era muy feo entonces aproveché al demolirla hacer una nueva con otro ingeniero mejor entonces empecé a cortar la casa pensando a mataclar la corté la demolí toda el patrimonio se fue dejé la pirámide la esfera se fue todo el borde también metí aquí el comedor y aquí el garaje la nueva proporción reconstruí la cupla y se quedó así yo pienso que está mejor más elegante más proporcionada todo verde y aquí es la plataforma del garaje era así muy feo se ve aquí y está mejor esto es para desmistificar que en el patrimonio no se toque se toca y se queda mejor y el sido yo las ha sido ahora estoy acabando no sé si voy a hacer en verde tenía estos patios verdes cuando visité Argelia que eran muy bonitos que daban una cierta frescura que son colores casi de mentol parecen frescos y ahora metí un cubo más porque acababa la casa acababa aquí y la esfera estaba por ahí así entonces para equilibrarla continué la casa a la derecha he hecho el muro en la esfera a la derecha y continué la casa hasta aquí era por aquí y después metí un ventilador y he hecho un cubo puro y duro reconstruí este patio que vi en China no sé por qué es un patio de ventilación que tenía un cuadrado con excepción aquí la plataforma uno entra era así y ahora es así no sé si voy a pintar de verde o no la nueva terraza el antiguo patio el nuevo patio una vez pregunté a un arquitecto chino chino no alemán más que la familia chino que se llama mi amigo que se llama Wilfried Wank porque yo propio no sabía por qué había hecho esto y era para decir que me explicó que los chinos sobre todo los japoneses hacen cosas con errores para decir que son humanos este es algo humano tiene un error no sé si es verdad la nueva la nueva sala esto no toca es solo para separar era para separar el comedor hacer un punto y parecer que no está floteando y como es falso está separado dos centímetros habitaciones pasillo con ventilación transversal es caliente este es y aquí la área acondicionada uno abre esto esa es el área cuando se abre esa los baños nuevos esto costó muchísimo costó más que la casa hacer la cocina y el nuevo comedor abajo un detalle que no lo no está no sé si continúa la madera hasta aquí o no o a ver el garaje y ahora hay una pequeña capilla que fui invitado para hacer la Bienal de Venecia y fueron invitados no lo sé diez doce ¿cuántos? doce ¿cuántos arquitectos? un dicho un dicho once y esta esta es la iglesia de Paladio y aquí hay este parque parque y el 90 a través de este claustro y esta estrada carretera y la capilla está aquí más o menos y medio la implantamos muy cerca de un árbol porque yo necesito siempre de algo una referencia una preexistencia hay una cosa muy bonita en un film sobre la medalla de Pazzolini que es la la medalla es la actriz Escalas la cantante y cuando van a descansar uno él marchaba con un grupo de gente y él estamos cansados aquí y él pega una piedra hacia así y dice aquí no es necesario ver un elemento que ha sido el árbol entonces era el árbol también una cierta tradición oriental de meterlo en la entrada para no dejar que los espíritus entran y pues yo quería hacer en hormigón porque lo hacía casi prefabricado en bloques unas piezas metálicas y Francesco D'Aucó dice es mucho más bonito hacerlo en piedra y es verdad solo que pensaba que no podría hacer estos bloques todos en piedra y si no vamos a a una pedrera vamos a conseguir y el facto de ser en piedra y no en hormigón que era mucho más el bonito de la capilla es el material y entonces son los bloques de piedra que hacen estos recintos que tienen estos detalles para no abrir las juntas esto lo vi Machu Picchu y después tiene un banco que sirve para uno sentarse en un altar y también es para hacer una fundación que un ingeniero me recomendó el árbol la entrada y el banco para hacer fundación y después aquí este es un recinto que al final tiene un patio a la entrada y otro patio a la salida y tiene una cobertura un poco como como en el pavillón de Barcelona donde se entra tiene una cobertura y después hay un vacío al fondo donde está esta escultura con la señora y que es muy bonito esto luz y no luz después la proporción pienso que esta idea de la iglesia o de las capillas es siempre algo tripartida o a mí me gusta el tripartido porque es clásico base, fuste y capitel siempre tres entonces esta es la entrada exterior y después las tres partes y aquí en el centro está esto fueron deducciones históricas porque yo no tengo mucha práctica de religión y de ir a la misa el domingo y ya fui educado cristiano más ahora nada y aquí están los dibujos hablando con el ingeniero que él decía que como vamos a hacer las fundaciones y él explicaba que eran piezas de madera y acá era una base que era casi un metro cincuenta para sentarse y después cuarenta noventa para el muro en sí y después unas piezas metálicas para conectar después explicando fuimos visitar la pedrera para decir que se me podían seleccionar las piedras las más destrozadas porque tenían se veían todos la manera como han sido partidas se entendía de la historia a mí no me interesa mucho la arquitectura negativa más los materiales me interesan como negativos porque se explican ellos mismos y cuando a entrar había una frase de Toto y cada material tiene su identidad y tal y piedra es esto entonces ya estaban los dibujos el proyecto los ingenieros y fuimos ahí implantar esto es Francesco las fundaciones la coincidencia de estar aquí era increíble el mundo es pequeño una maqueta para ver la cobertura después en barco llegó las piedras es una cosa casi Egipto del Egipto a mí me gusta mucho que las piedras vengan y asúan empieza la construcción es una auténtica maravilla y esto la ley de hacer mala arquitectura que esta lamentación de los arquitectos que dicen ah ya no hay nada que sabe hacer del mío tiempo que era ahora no y tal todo mentira hay muchísima gente muy buenísima y cuando no hay jóvenes por ejemplo el metro de Laples nadie sabe trabajar la piedra si les explicaba los bancos curvos de las estaciones hacía un protótipo y pasado mes estaba todo acabado el problema es a ver y después la pedra final que es de un rigor entra como mantequilla y pensaba esto es un casi un santuario que es pagano yo no soy católico yo no soy cristiano entonces ya tenía la junta y metí un trazo horizontal y le da una cruz muchas gracias aplausos 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 solo tenemos un micro bueno nos coja los dos bien de acuerdo bueno de todo agradecerle al instituto Eduardo Torroja su director a mi amiga Pepa Casinello que después de su brillante e interrumpida introducción estoy seguro que no soy capaz de superar en absoluto por lo menos por lo menos no conseguiré tantas carcajadas como ella ha conseguido decirles también que que se lo agradezco la oportunidad sobre todo cuando me habló de hacer esta especie de conjunto de jazz con con Eduardo cosa que no es la primera vez que la hacemos sino que algunas veces improvisada también hemos hemos ensayado esto de jazz y sobre todo porque a Pepa siempre que me llama o me dice o me la encuentro por la calle siempre le digo no porque sé que me va a intentar liar para algo y yo siempre digo no esta vez era muy fácil que dijera así porque se trataba de con mi amigo Eduardo Souto de Moura el poder hacer esto mi papel aquí es mucho más difícil porque en primer lugar Eduardo ha contado unos proyectos que por cierto ya se los había oído contar otras veces como casi todo la capilla te la escuché en la en el en el matadero cuando estuviste aquí o sea que no aparte de que de que de la amistad que nos une realmente en algún proyecto hemos colaborado y sobre todo en su escritorio en su despacho en su estudio realmente nos encontramos muchas veces y con lo cual he visto muchos de estos proyectos incluso desde el proceso desde el proceso desde su génesis desde el momento de la creación y en ese sentido pero bueno no obstante todo esto aparte de este conocimiento de la obra también he escrito algún texto sobre Eduardo sobre la obra de Eduardo si es verdad que siempre este papel yo me siento como un pianista de jazz improvisando a partir de lo que he escuchado porque no sabía exactamente de lo que iba qué proyectos iba a proponer Eduardo nos ha propuesto tres que yo creo que son tipificables en cierta manera de determinadas líneas de trabajo y de determinados parámetros o invariantes que Eduardo Soto de Moura suele utilizar lo que podríamos llamar lo que es su mundo creativo su proceso creativo la central eléctrica un proyecto en la que intervienen dos cosas patrimonio y paisaje es decir dos temas en los que Eduardo ha trabajado y además siempre de una manera digamos emplazando yo diría más que provocando a los determinados digamos tópicos o elementos canónicos de la teoría de la intervención de la restauración del concepto del auténtico de tantos y tantos conceptos tipificados en el ámbito de la teoría restauradora pero la casa de Quintado Lago evidentemente el patrimonio interviene también en una situación tan específica que yo sería una de las primeras cuestiones que le plantearía Eduardo me recuerda la situación concreta que tú con la que tú te enfrentas en una obra que es tuya pero que ya no es tuya porque de hecho cuando la normativa el plan especial digamos el catálogo de bienes de interés cultural con el que ese ayuntamiento ha catalogado esa pieza es como decirte ya no es tuya pertenece a la colectividad pertenece a la memoria del sitio pero sin embargo tú te sientes obligado a intervenir bueno esto me recuerda mucho otro otra historia semejante que precisamente con otro amigo otro gran amigo común cuando a Álvaro y a Sabiera le encargan restaurar la casa del chat en Matosiños y Álvaro nos dice o por lo menos a mí me lo dijo claro yo allí me sentí con la sensación de que como era una obra mía una obra de los años 50 la primera obra firmada por Álvaro Sisa en cierto modo yo creo que decía yo pensaba hay cosas que se pueden corregir yo no la haría ahora de esta manera y aquí Álvaro sin embargo renunció dijo ya pero entiendo que ya en cierto modo no me pertenece pertenece a otro Álvaro Sisa y me limito a restaurarla de una manera convencional y canónica sin embargo tú te sientes legitimado para que esa obra que no sé ya si es tuya si es de la colectividad modificarla y esto no es una crítica sino en absoluto es decir me parece un proyecto importante interesante la operación de ampliación duplicación pero sobre este problema es decir ¿qué es el patrimonio? algo que ya no está fuera de ti tú eres el propietario de la obra ¿cómo lo ves eso? yo lo veo que es siempre mía si no no actuaba yo pienso que los arquitectos cuando hacen arquitectura en el papel y después esto cambia la escala la escala es la cosa más difícil en arquitectura y uno no controla en el papel puede hacer maquetas maquetas y después hay siempre sorpresas cuando se realiza y pues acabó yo pienso que los escritores tienen suerte porque cuando van a la tipografía después ellos van a casa y corrigen esto no está bien una virgola esto está demasiado y tal cuando la casa viene de la tipografía y me dan puedo alterarla es yo eso dice el balanço ¿se dice el balanço? el balancio entre el mercado de Braga que lo demolí y esta casa y otras yo pienso no es para ser hipócrita es positivo es decir yo intenté demostrar que ahora está mejor que antes y decía antes y ahora sí porque esta idea del patrimonio no acaba más porque todo es patrimonio es decir y cuanto más antiguo mejor cuanto más moderno yo no cambio la piscina adolesa que tiene 50 años con una casa del siglo XIX XVIII de Porto pero la antigüedad no me interesa nada no es perdona Néstor una cosa una frase tuya que nunca se me ha olvidado y que me parece importante tú dijiste una vez sobre todo en el convento que transformaste en un parador en un gran hotel que para ti la ruina es naturaleza explica esa frase no es fácil no el estado natural de la arquitectura es de ruina es así y cuanto mejor el edificio como decía Pérez más bonita y buena es la ruina por ejemplo si ahora fuesen a reconstruir el parteno azul rojo y dorado tenía un infarto yo y vosotros es decir la ruina hay un texto de Moneu sobre la ruina una tesis de doctorado que le explica como siempre escribe bien que es la al final de la idea de Pérez que es la disposición natural de las piedras de las piedras o del hormigón aquí y esta naturalidad es naturaleza es decir entonces es la ruina porque le faltan cosas no es para contemplación romántica yo soy yo es para ser completada es una obra abierta y la ruina es disponible para la inteligencia la sensibilidad y se me dan la oportunidad de completarle a yo que no pienso dos veces hay una cuestión sobre todo en la central eléctrica que no es el primer proyecto que realizas encabalgado o en compañía de lo que es la organización y la disposición de lo que es un trabajo específicamente de ingeniería no es el único proyecto tuyo has hecho el metro y has hecho alguno más que yo recuerdo lo que quiero decir que por tanto aquí hay una una cuestión de fondo desde mi punto de vista importante y es digamos que desde el punto de vista estricto del funcionamiento de las características de la máquina de la tecné de la técnica de la técnica contemporánea esa maquinaria funciona tú que introduces orden y ese orden se traduce en qué en arquitectura yo lo sé pero explícalo tú un poco no has hecho lo que he hecho en la central eléctrica o o es una plataforma en este orden y la la que me parecía más evidente para ser más autónomo es ser simétrica porque tiene una congregación centríptica tiene una empatía entre los elementos simétricos que se distingue de la montaña orgánica y del verde lo que he hecho fue no inventé nada fue dispor de una otra manera los elementos con aprobación de los ingenieros y de los economistas para no desvirtuar mucho el planning exactamente es hacer un orden diferente que después no es la mía voluntad porque no quiero hacer narrativas con las piedras mas es la que yo sé que en el futuro la gente lo va a ver de un modo diferente como en el gestaltismo va a relacionar cosas y es la diferencia entre la arquitectura y la ingeniería la ingeniería resolve objetivamente la estática y no quiere decir más nada pienso yo y los arquitectos lo hacen así mas aprovechan la oportunidad si puedo hacer emociones lo que estoy haciendo lo voy a hacer el panteón de Roma es una obra genial de ingeniería hormigón romano y tal y después esta idea de abrir el lucernario si dice lucernario óculo y la pendiente así para uno a caminar se aprovecha del centro que era para la agua cuando no hay agua la gente que se mueve es da una emoción que no se puede decir que es la ingeniería que ha dado algo es las dos una la estática y después la disposición de los elementos que es la arquitectura si ustedes se ríen mucho cuando dice orden si claro introduzco orden pero la propia palabra orden tiene muchas más implicaciones en profundidad de lo que puede tener o se puede entender con un significado convencional sobre todo porque la idea de orden en este caso yo lo pondría con letra bastardilla porque tiene casi la dimensión de una cierta categoría de una atribución quiere decir y tiene una peculiaridad desde mi punto de vista importante en Eduardo yo le visto trabajar en algún proyecto y de pronto dibuja una perspectiva de ese espacio de esa construcción y sitúa una serie de círculos en los encuentros dice aquí hay un problema aquí hay un problema es decir aquí tiene que aparecer la arquitectura aquí hay otro problema hemos visto en la escalera dice cómo se encuentra hemos visto entonces esa relación entre el orden como una especie de lógica general de la forma en todo el conjunto y lo que es llevarlo hasta el detalle donde se a mí esto siempre me recuerda aquella frase de Louis Kahn cuando decía que el ornamento contemporáneo el ornamento moderno reside en la junta constructiva la idea de ornato orden junta encuentro me parece que es importantísima en tu obra no hace falta que lo apuntes no 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 es porque me gustó de esto no es para aquí es para por ejemplo Siza yo digo como trabajo mucho con él discutimos siempre las juntas y él dice hay dos maneras de hacer arquitectura con juntas o sin juntas a él no le gusta juntas porque le da una atmósfera de neoplasticismo de separación abstracción a él le gusta el baroque el pli como uno se doble sobre el otro así y no cortar es un tema es un tema actual que yo discuto mucho con él es solo subir un piso discusiones como cuando Álvaro Siza te decía yo ya tengo un lenguaje y por tanto no me discutas ¿no? sí sí es pena es pena porque la investigación no es siempre una cosa saudable el tema del interés por la junta es decir esta relación de escala que va desde un orden general hasta la expresión de un determinado orden que fíjense ese orden del detalle no es en absoluto el detalle la resolución lógica de ese encuentro sino la resolución expresiva de ese encuentro es decir en ese episodio en ese acontecimiento diríamos en un término ya me estoy poniendo un poco filosófico pero se me va a olvidar enseguida ese acontecimiento es el que marca un poco el nivel de expresión de expresividad de la obra ¿no es así? no me entiendes muy bien eso expresimiento expresividad es decir cuando tú marcas el énfasis y llegas a los detalles aquí hay un problema entonces tú tienes un interés efectivamente por los encuentros por la junta constructiva por las piezas ahí tú estás introduciendo algo que podríamos llamar la expresividad la expresión de la obra ahora entendí no porque el infierno está lleno de buenas intenciones que es el eje general el concepto yo fui muchos años profesor en suiza los estudiantes suizos llegan todas con Moleskine para los exámen y digan tú ves te llamas vast punto sí empieza y les abres el mío concepto pim 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 a mí no me interesa nada el concepto uno descubre al final hacer un proyecto es la carretera para llegar al concepto lo que a priori decide para que va porque después abre así una folla y dice este es el mío concepto y después dice al digital entonces el el concepto es el proyecto mismo para llegar es muy interesante el texto del discurso de Moneo para entrar en la academia de no sé es académico Moneo sí 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 y ha hecho un texto sobre la arbitrariedad la arbitrariedad en la arquitectura sí y él empieza más o menos así no es tan directo porque Moneo no es muy directo él empieza así diciendo toda la arquitectura es arbitraria o empieza por ser la arbitraria y es el proyecto mismo es la capacidad o lo instrumento de lo que es arbitrario deja de ser que trabajamos para dejar de ser arbitraria la primera idea como el croque es un flash que después puede estar bien o mal entonces el proyecto es la investigación para que esa idea no sea arbitraria y a mí leí este texto y es muy bonito por esto y una de las cosas para no ser arbitraria y para confirmar son los detalles y estos detalles uno ve esto no está mal nos vamos a confirmar si esto aquí que está mal si esto aquí que está mal y esto aquí que está mal se resisten a una solución que es decir que la idea general está bien entonces estos detalles no es para ser minimalista ni como Scar para hacer los detalles muy bien hechos es para le dar cohesión es como la LEP al final la idea de la LEP de Borges es el infinito pequeño y el infinito grande y esto da coherencia al todo y así es la prueba de los nueve si dices prueba del nueve prueba del nueve del nueve si eso es lo que se dice en aritmética y en álgebra no si precisamente me interesaba que aclararas eso porque me parece que es lo más determinante de esa relación de capa dicho de otra manera Eduardo yo creo que cuando centras o compruebas o haces la prueba del nueve en esos detalles esos detalles están cobrando su lógica es decir ya no pueden ser arbitrarios dentro de la lógica general del relato de la arquitectura es decir como pasa con las palabras que solo en la estructura de la propia frase cobran su auténtico sentido porque yo te digo hola y puede ser una ola de mar o puede ser pero te digo hola como estás y entonces ya ese hola cobra sentido dentro de la frase de maneras diferentes exacto por ejemplo estos detalles que mostré de la escalera y del ascensor para yo pienso que está bien porque me resolvió todos los problemas en en 30 pisos porque el hormigón está mal está así no está mal está bien porque la la situación o la la manera de ser del hormigón no ser perfecto completamente entonces los ascensores en las escaleras los detalles también porque responde a todas las tolerancias posibles ese concepto de tolerancia que has explicado antes en tus proyectos que me parece especialmente importante porque la tolerancia tiene es una palabra que pertenece a un vocabulario técnico todos sabemos que y político y político pero no vamos a hablar hoy de política lo dejamos para después no lo que decía es que el concepto de tolerancia todos los pliegos de condiciones de las obras desde el punto de vista técnico te dice la dimensión del ladrillo tendrá una tolerancia máxima de un milímetro o milímetro y medio o la plomada o la vertical tendrá una tolerancia máxima de un descuelgue de dos centímetros o un centímetro y medio claro por tanto la palabra tolerancia que tú has utilizado de otra yo creo que con otra mayor amplitud tiene esa condición de su proveniencia de una jerga o una terminología tecnológica o técnica pero tú estás introduciendo otro concepto es decir como si habláramos de dos tolerancias una que es la tolerancia técnica y otro tipo que es como una tolerancia de lo expresivo de la forma ¿no? sí bueno pues no me dejes que ahora tienes que explicarlo tú un poquito no son terrenos muy movidizos ¿si dís? sí porque la expresión en arquitectura puede ser un desastre yo sé que los arquitectos tienen un ego muy grande y quieren exprimirse expresarse expresarse porque exprimir ahí es perdón expresarse y es una tentación yo pienso que hay que hacer una disciplina para no expresarse mucho porque los otros no tienen nada a ver con lo que se pasa en el interior de la conciencia del arquitecto uno no le gusta un cuadro no lo compro un libro es muy aburrido lo mete aquí al lado uno va a trabajar y tiene un edificio delante horrible y no puede meterlo delante hay una responsabilidad cívica del arquitecto un poco diferente de las otras disciplinas y cuando me hablan de expresión yo digo tengo miedo quiero decir no lo sé yo no conseguía quiero decir me hace impresión la Sagrada Familia que me interesa que no se quiera exprimir expresar expresar exprimir el portugués entonces hay que encontrar trabajar en el fío de la baja que hay que expresarse porque la arquitectura no es muda más no se puede expresar mucho porque la arquitectura no es una arte negativa para los arquitectos se meter a decir cosas si en eso hay dos cuestiones que se me ocurrían son un poco más complicadas o sea que presta atención no vaya a ser que me digas después que no has entendido nada una es precisamente fíjate los tratados el Renacimiento cuando se escriben los primeros tratados de arquitectura aparece siempre la necesidad toda teoría tiene una necesidad de hablar de lo que es la cosa por no decir de su sustancia del ser por ejemplo dice arquitectura el arte de la edificación luego la arquitectura parece que es una cosa que emana que no es estrictamente la edificación sino que es un ars un arte ya sabemos que en griego tecné tenía el sentido doble de lo que contemporáneamente llamamos técnica y lo que llamamos arte por tanto ahí hay una cierta confusión digamos que ese arte es un saber hacer pero por tanto la arquitectura es un saber hacer la edificación ¿no? ¿estás de acuerdo? todo vale seguimos bien voy a ver si te sigo convenciendo entonces realmente el problema es que lo que llamamos arquitectura parece que es una cualidad que emana una cualidad más que una materia física de la construcción de lo que edificas y no es que haya que acudir a los tratados del renacimiento del cinquecento o del seiscientos es que por ejemplo yo recuerdo esa famosa frase que da en una entrevista Milf van der Rohe en el architectural record en los años sesenta y algo que dice la arquitectura surge cuando dos ladrillos están colocados juntos cuidadosamente es un mentiroso ya pero a ver ¿por qué es mentiroso? porque Eduardo lo que está diciendo es prácticamente lo que tú no quieres decir y es que tú dices la expresividad hay que ser cuidadoso con la expresión no hay que cargar de subjetividad la expresión pero Mies se está quitando de encima cualquier problema de subjetividad está relegando a la construcción la posibilidad de expresarse y se surge podemos decir que esa arquitectura cuando vemos que hay un interés cuando tú haces los detalles además no te metas con Mies porque tú tienes Mies por un claro la cuestión yo pienso que hay que exprimirse expresarse expresarse más me cansan los arquitectos que se quieren expresar que van a casa a expresarse y que no vienen las revistas llenas de expresamiento porque hay después de que estamos pasando un momento muy limpio que si en los años 80 y 70 han hecho tantos expresionismos que ahora con la crisis y la crisis para esto la arquitectura es buena es que el expresionismo sale caro claro claro y el mejor cuando hay la mejor arquitectura sale de las crisis lo que está pasando yo soy optimista y pienso que va a venir una arquitectura que va a ser una maravilla porque hay una crisis de economía y la gente está cansada de expresarse no está cansada de que los arquitectos se expresen y no entiende por qué no lo estoy defendiendo en absoluto lo que estoy diciendo el pobre Mies ahí no quería expresarse digamos no quería quería porque falsificaba los anglos y tú también y además tú vas a decir que son puro que no son nada puro no no pero si pero si es legítimo es legítimo lo que pasa es que hay es decir no es pecado estamos utilizando o estás utilizando la palabra expresarse en dos sentidos distintos si entendemos expresarse como pura subjetividad es decir como pueda en una especie de visión de un poeta romántico que le viene y tal sin embargo hay ya que está Francesco aquí yo recuerdo en uno de sus artículos sobre una exposición de Mies van der Rohe que es un magnífico artículo en la que introduce una cita de Nietzsche introduce una cita de Nietzsche en la que dice algo así estoy citando de memoria que no el creador o el artista no ya en esa contemporaneidad solo no es digamos su su territorio no es el de la expresión subjetiva propia sino el de atender atender a las mil y una leyes que vienen de fuera y esas leyes en este caso de la arquitectura es la de la técnica es la de los materiales es de tantas cosas ¿no? pero es una forma de expresarse a través de ¿sí? Sí mas mas un Mies hacía una separación no hacía una separación entre ética y estética y así él de un lado citaba a Santa Agostina diciendo que la belleza el espejo de la verdad que no te ve Francesco sigue igual Francesco no gracias da un lado Mies citaba a Santa Agostina que citaba Platón pienso yo que la belleza Agostín era más aristotélico pero bueno no era platónico no Santa más la quina que la no vamos a discutir filosofía tú me das desacero no que la belleza es el esplendor de la verdad es decir que la estética es el resultado de una época y después cuando vía que la verdad no era bonita y es muy dura la verdad lo cambiaba con otros materiales con otros efectos como todos sus edificios que son manipulados de los ángulos y de las fachadas la expresión de las fachadas de Mies no es el sistema constructivo verdadero es un maquillaje no está muy bien como las señores que se pintan están tan bien más no tiene a ver con la verdad te estás metiendo en un charco ¿eh? te estás metiendo en un charco ¿por qué? por eso del maquillaje y la sección claro es verdad no, no yo no digo nada eres tú el que lo dice no a ver yo creo que además para ir terminando ¿no? ya yo lo último que te diría es decir tú en el fondo yo no sé por qué cambiaste de tema cuando yo hablé que Mies era falso no, no, no yo no tengo nada contra eso cuando te dije que te estabas metiendo en un charco son con las analogías o metáforas que a veces son muy peligrosas no sé por qué después te lo cuento a ver lo que lo que lo que a ver lo que lo que quería decir para terminar que nos que nos hablaras sobre parece que hay una coherencia yo no sé si para ti como decía Godard un traveling es una cuestión de moral en esta relación entre ética y estética pero si pensar de qué manera tus distintos todo el proceso de tu obra recorriendo toda tu obra aparecen distintos momentos que no son posiblemente tan homogéneos como puede aparecer simplemente por por decir por citar algún ejemplo tu primer proyecto el concurso que ganas para la Secretaría de Estado de Cultura también esiano ese muro de piedra natural revestido falso 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 revestido en la que entre el muro original y el muro nuevo se genera toda la estructura espacial con una serie de recursos mínimos en esa expresión obras y obras en la que sobre todo en tus casas tienes una enorme amplitud de proyectos realizados como casas unifamiliares que tienen esa contención y de pronto pues aparece otras posibilidades de otro tipo de obra yo recuerdo que lo has dicho más de una vez y lo hemos comentado que no te atrevías a hacer una ventana porque no sabías hacer ventanas lo resultaba muy difícil y entonces de pronto hay proyectos que empiezan a aparecer ventanas pero no solo ventanas pensemos en el proyecto para Manuel de Oliveira que eran los ojos de la mosca o el proyecto para el museo este de Lisboa de Pablo Arrego exacto de Pablo Arrego en la que aparecen otra serie de elementos que tienen otra estructura y tal y que parece que no se compadecen tanto no sé yo me gustaría que comentaras si es que hay una posibilidad de entender tu obra como territorios distintos o forman parte de opciones que tomas dentro de una línea homogénea no homogénea no es truco porque llegué a un punto que ya me volvía hacer lo que estaba haciendo que es decir yo no podía tener un vocabulario tan pequeño y me faltaban palabras para escribir y entonces pregunté hasta de hacer usar lo mismo lenguaje los mismos materiales 20 30 40 veces cuando que pensó porque yo voy a morir virgen sin nunca hacer un tejado una ventana y después cada vez más la arquitectura es complicada las reglas el puente termo que odio yo amo el puente termo y tienes que hacer esto esto el interior el exterior y tal cada vez está más complicado y yo para hacer estos muros neoplásticos que tú hablas de la casa y para el muro exterior para ser para parecer que es el muro que viene de dentro interior hay que cambiar todos los detalles porque si no entra el agua entra el puente termo y todo y era tan complicado tan falso para simular que era verdadero que me estaba fatigando y dice ahora entonces lo voy a hacer moralista diciendo la arquitectura es así con esta gramática esta sintase y voy a experimentar y ha sido en Barcelona cuando he hecho unas torres de habitación social que yo no podía hacer una torre todo en vidrio porque era carísimo Barcelona es caliente morían todos no hay aire acondicionado y yo pensé para mí mismo hay que hacer ventanas no hay solución posible entonces estuve ahí meses a diseñar grillas para disimular un poco la ventana como una grilla y a partir de ir haciendo 200 grillas que son ventanas y ahí perdió en medio como la bicicleta y ahí fue y ahora estoy haciendo ventanas ventanas y abrí 120 ventanas en el monasterio de Itabil ¿por qué? porque tenía muros ni un metro o 20 y ahí es más fácil abrirlos porque lo que no me gustaba yo copiaba ventanas antigas porque decía esto es bonito va a ser esto me diía y después dibujaba en un olor porque faltaba escala vibraba así como una maqueta que en el monasterio del Algarve tenía la espesura y entonces esta proporción así así y a mi profundidad me daba la belleza de la arquitectura antiga y tan falta de la arquitectura moderna que hace ventanas es la dimensión de la espesura el problema es la espesura espesor el problema de la arquitectura contemporánea es la espesura pero este es un otro tema para un otro yo creo que mejor lo dejamos y agradecemos la presencia de Eduardo aquí esta tarde aplausos